En la ciudad de Los Ángeles vive Ignacia, una ingeniera que ama su trabajo y al hombre que cree perfecto. Pero Tomás es alcohólico y su imperio está por desplomarse, porque con sus conquistas, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Mentiras y maltratos. ¿Qué no se trata de una mujer? Podría perder a Ignacia cuando llegue Pedro a sanar con respeto y cariño su corazón destrozado, pero... ¿Yo estudié ingeniería? ¿Tú qué estudiaste? Ella es una dama y él un obrero. Quiero presentarles a su nueva jefa. Somos de mundos muy distintos. Yo no quiero echarle a perder la vida, ni sus planes, ni nada. Dama y obrero. Gran estreno mañana a las 8, 7 centro. Aquí en Telemundo.